Retornamos aquí al centro del país, a Bogotá, para ilustrar una situación que pasa todos los días y que los ciudadanos hablamos constantemente, es el cansancio que sentimos frente a los hechos de inseguridad diariamente, pues en una comunidad del occidente de Bogotá se rebosó la copa. Se rebosó la copa, Alejandra, son muchos los robos que se presentan a diario en el país, son muchos los que reportamos aquí en Noticias Caracol, pero esta comunidad en el occidente de Bogotá dijo no más por eso, protestaron frente a la policía en esa parte de la ciudad, y le vamos a preguntar allá a Juan Carlos Villani, que está en el punto, ¿por qué están protestando? ¿Qué dice la policía? ¿Cuál es la situación, Juan? Jennifer y televidentes, buenas tardes, pues están protestando porque denuncian que los están robando a cualquier hora del día, cuando salen o llegan de sus trabajos, y por eso en las últimas horas se tomaron el CAI, justamente aquí de Ciudadela, con el subsidio a habitantes de esta zona de barrios vecinos del noroccidente de Bogotá, para exigirle a la policía que les ofrezca garantías de seguridad. Por escenas como estas en las que se ve a ladrones actuando a plena luz del día, centenares de habitantes de la ciudad de La Colsubsidio y sus alrededores realizaron una protesta frente al CAI de la policía del sector. ¡Más policías! ¡Más policías! Los ciudadanos cansados de la delincuencia aseguran que los atracan a cualquier hora del día y que no hay suficientes policías para que los protejan. Este CAI bajaron el pie de fuerza a la mitad para este año, tenemos los cuatro cuadrantes que están a la mitad, de cuatro motos tenemos dos y una está dañada. El CAI cortico está básicamente siendo cuidado, pero no tiene un personal suficiente que permita atender como tal las necesidades del sector. El comandante de Engativá reconoció que en ocasiones los policías deben moverse a barrios vecinos, pero aseguró que en los próximos días el CAI estará funcionando con todos los uniformados que se requieren para ofrecer seguridad. Asimismo se refirió al nuevo código de policía que permitirá tener mayores herramientas a la hora de atender los llamados de la comunidad. Este nuevo código que se va a lanzar y entre en operación a partir del 30 de enero va a ser fundamental para que todo este tipo de situaciones se nos puedan mitigar de mejor manera y podamos tener mayor seguridad. Las autoridades recordaron que casos como este en los que los ciudadanos agreden a los delincuentes serán sancionados con una multa de 786 mil 898 pesos. Y estas son las cifras que entrega la policía. En el 2016 166 personas fueron capturadas en esta parte del noroccidente de Bogotá por hurto. En el 2015 hubo 95 denuncias por hurto a personas. En el 2016 hubo 85 denuncias. En este año 2017 van 6 denuncias por hurto y han sido capturadas 9 personas por robos y hurtos en esta parte del noroccidente de Bogotá. Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.